Y mientras Millonarios espera que lleguen por lo menos otro par de jugadores, en Independiente Santa Fe ya cerraron el libro de contrataciones. 14 nuevas caras y una de ellas es uno que ya pasó por la Casa Roja, Jonathan Copete. Jonathan Copete volvió al equipo que lo dio a conocer en Colombia. El delantero Vallecaucano espera a sus 25 años darle más alegrías a la hinchada santafereña y volver a coronarse campeón con los cardenales. Queriendo aportar todo mi potencial para Santa Fe y para toda la hinchada que realmente se lo merece. Fue difícil, pero bueno, creo que está la oportunidad de jugar y hoy la pude utilizar y bueno, pude estar acá de nuevo en Santa Fe para poder despegar mi potencial. Aunque existía la posibilidad de continuar en Vélez Arcel y también era pretendido por equipos como Nacional, Copete prefirió regresar a Bogotá donde llega como referente el ataque al birrojo. Venir acá a Colombia y poder quedar campeón con Santa Fe cuando no era conocido, creo que eso tiene mucho valor y bueno, totalmente para la gente que me aprecia. Entonces creo que eso hace que sea todo más fácil. Jonathan Copete que venía haciendo la pretemporada con Vélez Arcel en Uruguay, está en óptimas condiciones y solo a la espera del transfer internacional para jugar con Santa Fe, ya sea en el debut frente a Itagüí el viernes por la Liga Colombiana o la próxima semana contra Morelia por Copa Libertadores.